Te felicito Te felicito, te felicito Quedo triste y tu sonriendo con tu nuevo amor Si finalmente has ganado en el juego de quien nunca se enamoraba De quien se despedía sonriendo y les recordaba Que en el juego perdí el que entregaba su corazón Te felicito, congratulations Pues no puedo olvidarme de ti cuando tu ya lo has hecho Íntimamente te agradecía Pues pensaba que había encontrado el verdadero amor Y me tocó perder Yo que destrocé los corazones de tantas mujeres Y que a poco nada me importaba si después lloraba Hoy tan solo quisiera olvidarte y no verte jamás Felicidades Te felicito Por haber jugado conmigo Te felicito Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no estés tú conmigo Ahora yo te deseo mucha felicidad Felicidades Para ti Te felicito De corazón Por haber jugado conmigo Te felicito La cosa ha cambiado tanto Para mi De verte yo me siento infeliz Pero no importa Yo te felicito Un abrazo para ti Liga Porque ganaste Y jugaste conmigo Felicidades Te felicito Por haber jugado conmigo Te felicito Aunque no sea tu cumpleaños Yo te voy a abrazar Porque, porque jugaste conmigo Porque jugaste conmigo Felicidades Te felicito De corazón Por haber jugado Oh, la, 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 la Si mi amor Un beso y un abrazo Porque ganaste Y que sea feliz Y que sea feliz Un beso y un abrazo Que sea feliz Gracias por ver el video.